Los actuales diputados de la Asamblea Legislativa han realizado decenas de viajes internacionales, esto de acuerdo al portal de transparencia del órgano legislativo. Solo durante el 2020, principal año de la pandemia, efectuaron 27 salidas al exterior, recibiendo viáticos y alojamiento, todo pagado con fondos públicos. Arena y el FMLN fueron los que más viajes realizaron. Entre ambos, acumulan el 59.2% de las misiones oficiales. De acuerdo a informes periodísticos, entre el 1 de enero al 30 de septiembre de 2020, la Asamblea Legislativa gastó más de 114 mil dólares solo en la compra de boletos aéreos y pago de viáticos para viajes de los diputados. Para los vuelos, la Asamblea pagó 50 mil 500 dólares y en viáticos entregó a diputados viajeros 64 mil 200 dólares más. Datos extraídos del portal de transparencia del órgano legislativo revelan que los diputados y diputadas efectuaron 27 misiones oficiales a Brasil, Colombia, Corea del Sur, Cuba, España, Estados Unidos, Francia, México y hasta Suiza. Los documentos también indican que los partidos Arena y FMLN fueron los que más viajes realizaron. Entre ambos, acumulan casi el 60% de las misiones, mientras el PCN acumuló seis salidas al exterior, obteniendo así el tercer lugar después de las actuales fracciones mayoritarias. De todos los viajes, el 35% los realizaron tres diputados que pertenecen a las fracciones del PCN, Arena y el FMLN. El top tres está compuesto por Reinaldo Cardoza del PCN, Patricia Valdivieso de Arena y Jansi Urbina del FMLN. Con información de Héctor Peñate, Nelson Quinteros, Noticiero El Salvador. Gracias por ver el video.